Eyes in the sky, gazing far Corta la pedida Piovi, se demuestra Maxi Va para Morales, Morales 0-0 el partido 8 minutos, primera etapa Otra vez para Carbonero, robaba la pelota A Boca con Briajo y la presión Insiste ahora Advíncula Advíncula, va a un largo, corre ahora Maxi Mirá Morales, qué buena pelota para Carbonero Va Carbonero buscando el empate, Carbonero ¡Gol! 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 De la Academia, de la Academia, de la Academia Qué pase de Maxi Morales, por favor Y qué definición de Carbonero Y qué partido estamos viendo, 19 minutos Reacción inmediata de Rossi del partido Lo hace Carbonero Racing 1, Boca 1, pase de Morales Gol de Carbonero La pelota aquí metido Idéntico orden, apertura de Boca Empate de Racing Allí venía Ahora insuba, Carbonero Va Morales Carbonero Lo presiona Advíncula Carbonero, tira al caño Muy buena Carbonero Opa, falta después Lo raspó Marca la falta, Rafa Lini Tira libre Que corresponde a Boca Juniors Contra Bien insuba, cortito Carbonero 28 minutos Viene uno, pica Romero La alejan para Carbonero Engancho y le pega, eh Carbonero se frenó Carbonero, el arco ¡Oh! García abajo Muy buena De Carbonero Y muy buena de García Brac Corner para la Academia Y otro desmarque de Oroz No le ha encontrado la vuelta a Boca Esa posición de Oroz Sández en lugar de presionarlo Sández Irá al córner Córner para Carbonero De cabeza Era buena, eh Carbone 22 minutos Irá Carbonero Carbonero Tapó el arquero Nardón y saca después Benedetto Notable Javi García Que tiro libre de Carbonero Que respuesta el arquero de Boca También meten ante los mejores El primer tiempo Impresionante La atajada de Javi García Porque Por la distancia Entre el arco Como decía Pablo El arquero No, no Le metió la rosca Viene el córner Va pasadito Para Insúa Insúa Carbonero Lo presionaba Biasco Viene para Villa Le robaron a Villa Carbonero Carbonero al arco Carbonero está Prendidísimo Saca el arco Fíjense la marca De Sigali Sobre Villa En ataque Viene para Carbonero Pasa Piovi Carbonero Por el medio Buena media vuelta Al arco de los Y otra vez abajo Javi García Mejor Racing Señoras y señores Esprema Villa Ganaba Piovi Retrocede Carbonero Ha marcado Y al vinculo Pone bien el cuerpo Carbonero No hay falta Siga Carbonero Carbonero Contra Roncalia Gana Carbonero Buena de Carbonero Muy buena Viene para Maxi Marales al arco Se desvió la pelota Rompó el arquero Javi García Notable Notable García Corre Remate de Moreno Carbonero Barrá Sin más Carbonero Tiró el caño Contra el vinculo Retrocedía Villa Se viene Carbonero Encara Carbonero Mete Carbonero Filtradito Acaba ahora Varela Dejó corto Viene Carbonero Contra el vinculo Carbonero Corta la pie de Piovi La dejan para Maxi Morales Otra vez para Carbonero Dejarlo a Villa De delantero Que después puede comer Allí la deja en su Abriendo la cancha Viene para Carbonero Renieros por el medio Auchen para atrás Carbonero al medio Morales Carbonero Carbonero Va para afuera Contra el vinculo Le pone bien el cuerpo Le gana el peruano Al vinculo Lo van a comer Presión de Morales Piovi Carbonero Está solo Carbonero Buscó la pared Con Renieros Y ahora le queda Gómez Mete para Carbonero El error al arco No se puede creer Eludió perfectamente El arquero Hizo todo bien Excepto la definición La tiró afuera Igual no era fácil No Venía en velocidad Lo erró No lo pueden creer Los muchachos de Racing Lo tuvo Carbonero Minuto 36 Se ha salvado Boca de milagro Estimado Juan Pablo Vars Que chica Rechazaron de cabeza Sacaba así Gali Ganaba Carbonero Así la meten por el medio Venía para Carbonero Venía dos veces tiro X Fernández Una con zurda Y otra con derecha Porque no tiene problema El perfil Es ambidiestro Lo habíamos visto en Tigre Pero acá fíjate Que se paró Para un perfil Y después salió por el otro Amarilla Para Carbonero Le dio duro a Langoni Queda Morales De frente al arco Morales para Carbonero De Bío Gómez para atrás Tapó Pedían mano Pedían penal Pedían mano de Sández Ahí señores Corner Penal, penal, penal Penal, penal Penal de Sández Penal de Sández Penal Marcanari Otra penal Va Piovi Allí va Piovi Piovi Gaaaaal Maico Quirós El relevo habitual De Aníbal Moreno En la mitad de la cancha El otro Santiago Quirós Es con S Y es zaguero central Pero para zaguero Entra Galván De Aníbal Moreno De Aníbal Moreno